2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Quien les habla es su profesora Viviana Machicado Alberto, su maestra de ciencias naturales. Para esta ocasión les voy a presentar una temática muy interesante, que es el método científico. Bueno, ahora para que nos quede mucho más claro cómo se debe realizar el método científico, que en general todo ser humano lo realiza en nuestro diario vivir, vamos con un ejemplo. Tenemos habitualmente en nuestras casas, en las cocinas de nuestras mamás, papas, ¿verdad? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué pasaría si en vez de poner las papas en el agua, como acostumbramos realizar al pelar la papa, qué pasa cuando la dejamos al aire? Esa es nuestra etapa de observación, donde nos planteamos nuestra problemática. Posteriormente pasamos a nuestra hipótesis, la formulación de la hipótesis. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros dejamos al aire la papa cortada? Vamos a proceder a cortar la papa. Mediante la observación, nosotros sabemos que la papa tiene un elemento y un componente químico que hace que esta papa se va a oxidar. Entonces, nuestra hipótesis es, si dejamos la papa al aire, esta se oxida. Entonces, vamos a proceder a comprobar si esto realmente es cierto. Si dejamos la papa al aire, ¿se oxidará o no? Ese es nuestro proceso de formulación de hipótesis. Pasamos con la experimentación. Procedemos a partir la papa y a dejarla en el aire. La dejamos en el aire y vemos si realmente nuestra hipótesis va a ser comprobada. Posterior a eso, tenemos que pasar a un proceso de formulación de conclusiones. Nosotros vamos a ver si realmente esa papa que ha estado en el aire en contacto con el oxígeno, con el O2, se va a oxidar. O de otra forma, no pasará nada. Entonces, si pasamos minutos observando la papa, vamos a ver que la papa realmente se oxida. Toma un aspecto café, se torna café. Muchos de los científicos nos indican que este proceso se debe a un proceso de oxidación debido a la celulosa que contiene la papa. Así también, no indica que esta papa tenga un cambio de sabor. Sin embargo, se ve poco apetecible. En este sentido, ¿cuál sería nuestra conclusión? Que sí, realmente nuestra conclusión apoya a nuestra formulación de hipótesis. Que es que si la papa la sometemos al contacto con el oxígeno, con el aire, esta se va a oxidar. Y es así, que con muchos experimentos sencillos en la casa, podemos hacer la comprobación o la práctica del método científico. Bueno, entonces, para explicar el método científico, debemos conocer algunos términos también. Es fundamental preguntarnos a nosotros mismos, desde nuestros hogares. Y no solamente nosotros como estudiantes, sino preguntar a nuestros padres, a nuestros hermanos y a nuestra familia en general. ¿Sabemos investigar? Esta pregunta es fundamental antes de poder conocer en su totalidad el método científico. Para esto, podemos nosotros realizar muchas veces cuestionamientos ante situaciones. Generalmente, las personas continuamente realizamos trabajos de investigación. Que nos asignan en distintas entidades, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestra escuela o en la vida misma. ¿Organizamos nosotros la presentación de nuestra investigación? ¿Sabemos organizar la presentación de nuestra investigación? Esas son interrogantes que debemos plantearnos para conocer el método científico a fondo. En la actualidad, generalmente, generamos nosotros conocimiento científico. Para esto es importante conocer términos como ciencia. La ciencia es un término que deriva del latín, ciencia. La ciencia nos sirve para comprobar fenómenos que ocurren en el día a día de nuestra vida cotidiana. Es mediante la ciencia que nosotros podemos comprobar y refutar distintas hipótesis. ¿Qué será el conocimiento científico? El conocimiento científico nos sirve a nosotros para refutar teorías o para aceptarlas. Es gracias al conocimiento científico que nosotros podemos plantear conceptos. Pero, ¿cómo obtenemos el conocimiento científico? Es gracias al método científico. Ahora, es importante señalar que el ser humano es un ser por naturaleza investigador. Continuamente, el ser humano, desde que nace, está investigando. El bebé, en el momento de su nacimiento, investiga a través de sus sentidos, a través del olfato, de la vista, del oído. Es a través de sus percepciones que él va obteniendo información de su alrededor, de su contexto. Y es así como los seres humanos nos vamos desarrollando. En la niñez es donde realizamos mucha más práctica de experimentación. Y es durante la adolescencia que podemos nosotros formular muchas conclusiones de algunas preguntas que continuamente nos hacemos. Por ejemplo, preguntas tan simples como, ¿por qué sale el sol? ¿Alguna vez te has preguntado por qué sale el sol? Son preguntas que nos hacemos, pero que generalmente no encontramos las respuestas, hasta que investigamos. Y es a través de estas preguntas tan sencillas como, por ejemplo, ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los pájaros pueden volar? ¿Por qué los peces pueden nadar bajo el agua? ¿O por qué las rocas no flotan? Estas preguntas van a ser respondidas gracias al método científico. Este método científico genera las interrogantes, para que nosotros, a través del mismo, podamos obtener respuestas. Bueno, como ya habíamos mencionado, el ser humano, por naturaleza, es un ser investigador. Cuando nacemos, por naturaleza, nosotros tenemos esa curiosidad de descubrir el mundo. ¿Y cómo descubrimos el mundo? A través de nuestros sentidos. Con el pasar del tiempo, conforme vamos desarrollándonos en la infancia, en la niñez y en la adolescencia, continuamente vamos observando distintas situaciones de la vida, distintas interrogantes de la vida. ¿Por qué mi mamá tiene ese tamaño? ¿Por qué tengo el color de ojos que tengo? ¿Por qué mi cabello es largo? ¿Por qué mi cabello es negro? ¿Por qué existen los animales? ¿Por qué hay animales que son mascotas? ¿Hay animales que son de granja? Todas esas interrogantes las vamos respondiendo conforme vamos creciendo. Esa es la etapa de la observación. La etapa de la hipótesis son las posibles respuestas que vamos a dar a esas observaciones que vamos a tener, a esos planteamientos de problema, a los que queremos responder de forma innata. Posteriormente, realizamos la experimentación. Puede ser esta experimentación de forma explícita o de forma implícita. Continuamente nosotros vamos experimentando en nuestros hogares. Y posteriormente, para concluir, ¿qué es lo que hacemos? Ver si nuestra hipótesis era la que nosotros pensábamos. Las conclusiones responden a las hipótesis que nosotros nos planteamos. Entonces, lo que podemos decir es que el ser humano es, por naturaleza, un ser investigador. Y los aliento a que continuamente ustedes estén generando problemas de investigación para poder dar respuestas a esas interrogantes. Eso ha sido todo, mis queridos estudiantes. Espero que la temática les haya parecido interesante. Seguramente que sí. Entonces, nos despedimos con ustedes, su profesora Viviana Mechicado Alberto. Nos vemos en la siguiente clase. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. Año de la revolución cultural para la violencia contra las mujeres. Año de la revolución cultural para la violencia contra las mujeres.